Bueno, soy Narcís Cortada, médico especializado en cuidados paliativos. Tengo 50 años, hace unos 19 años que me dedico a esta especialidad. Ejerzo como médico en un hospital comarcal en Cataluña, a 50 kilómetros de Barcelona, hospital San Jaume de Calella. Y anteriormente he estado 11 años en un equipo de atención domiciliaria, atendiendo pacientes que necesitan este tipo de cuidados. Actualmente solo hago actividad hospitalaria, en planta, en consulta externa y ayudando, recibiendo consultas de otros servicios del hospital. Los cuidados paliativos son los cuidados destinados, más específicamente, a aliviar el sufrimiento, a mejorar calidad de vida, dar confort a los pacientes y a sus familias, amigos y entornos que los cuidan con enfermedades crónicas muy avanzadas o en fase que llamamos terminal. La fase terminal es una fase que se caracteriza por un alto grado de presencia de síntomas físicos del cuerpo, como pueden ser el dolor, la sensación de ahogo, los síntomas digestivos como las náuseas, vómitos, estreñimiento y los síntomas emocionales. En cuanto a esta manera de decir pacientes en fase terminal, esto es un concepto muy amplio, un poco lo hemos ido precisando en un consenso mundial, los diferentes equipos en los diferentes países. Actualmente aceptamos que es una enfermedad en fase muy avanzada, que está progresando, está dando síntomas, está dando pérdidas en el paciente, de autonomía, de función. Se caracteriza también por una presencia de un sufrimiento alto, un sufrimiento emocional, un impacto importante en las familias. Y esto también es más amplio, más elástico, digamos, el pronóstico de tiempo serían unos tres meses de vida, más tres meses, menos tres meses. En esto entraríamos en un paciente, en una situación de agonía, hasta un paciente con una expectancia de vida de varios meses. Pero sí, en una situación de pérdida de salud continua, sin opciones de un tratamiento específico para sus problemas de salud, que puedan controlar, parar o retrasar de forma relevante el avance de la enfermedad o las enfermedades o la situación de salud, sin estas opciones. Pero sí, una alta necesidad de ayuda interdisciplinar, ayuda de diferentes profesionales que puedan abordar los síntomas físicos, los síntomas emocionales, el sufrimiento emocional, el sufrimiento más moral, el espiritual, en el sentido de estar en el final de vida y tener una perspectiva de un final de vida, de una muerte más o menos cercana o visible. y todo esto junto con el sufrimiento que hay también y la necesidad de las familias, amigos y personas queridas que los cuidan. Son pacientes que en su gran mayoría necesitan de cuidados de sus seres queridos para poder afrontar toda esta fase final. Sí, yo entiendo los cuidados paliativos como un derecho fundamental de la persona. Probablemente si revisamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están allí todas estas necesidades de atención en final de vida para preservar la dignidad y el sentido de la vida. Pienso que la necesidad sale de los pacientes y de los familiares y se ha de expresar en todos los ámbitos. Se puede ir en lo que es en el sistema nuestro nacional de salud y en las comunidades se puede solicitar en los centros de atención primaria, en los centros de servicios sociales, comunitarios, en los ayuntamientos, en los hospitales por descontado, en los diferentes servicios de los hospitales. Otra vertiente es si están implementados recursos específicos de cuidados paliativos cuando se necesitan, porque la necesidad está y se han de proveer. Y aquí puede haber problemas de equidad, de justicia, en cuanto hay territorios con más recursos, con más acceso, con más equipos, con más profesionales, con sistemas más bien organizados que en otros territorios. Teniendo en cuenta que España, el tema de la sanidad está transferida a las comunidades, en el histórico de los cuidados paliativos en España ha habido diferencias. Es que sí que se van solventando y por suerte y alegría nuestra vemos que las comunidades cada vez organizan mejor estos cuidados dentro de sus comunidades. Estamos en Cataluña, aprovecho por decir que aquí fuimos pioneros en introducir los cuidados paliativos. Lo hicimos en la segunda mitad de los años 80, recogiendo toda la experiencia de los hospis, los hospitales comunitarios ingleses que son los pioneros en dar y ver que esta necesidad se tenía que atender y organizarse y generar profesionales formados y equipos y centros. Esto fue en el hospital de la Santa Creu en Vic, fue el hospital pionero, un poco donde se introdujo en España los cuidados paliativos. A partir de aquí hubo una apuesta en política y social para generalizarlo en la comunidad de Cataluña. En la comunidad de Cataluña los profesionales han sido muy generosos en cuanto a ayudar a otros programas de otras comunidades y ayudar también a países latinoamericanos a implementar sistemas y programas de cuidados de cuidados paliativos para estos pacientes. En otros países también, acoger a profesionales de toda España para formarse. Y en esto estamos orgullosos y muy contentos que cada vez en las diferentes comunidades se haya recogido esta necesidad y haya habido una voluntad de poner en acto el poder atender estos pacientes y estas familias con un patrón de alta necesidad de ayuda por parte de los profesionales. Aquí en Cataluña específicamente el acceso es fácil ya en los centros de salud de atención primaria, en servicios sociales, dentro del hospital se puede solicitar, en los servicios de oncología. Aunque la implementación de recursos ha sido progresiva y la equidad territorial no es total, pues sí que en la mayoría de grandes centros hospitalarios, en los pequeños y medianos, hay equipos o hay unidades, y en lo que es en la comunidad en sí, en los municipios, en las ciudades, en las zonas rurales, hay equipos de atención domiciliaria, que por cierto son los mejores reconocidos por las familias, por los pacientes, por los equipos de atención domiciliaria. Cuando les preguntamos directamente cuál es su grado de satisfacción en cuanto a la calidad de ayuda, en la presencia, pues sí son los equipos de atención domiciliaria. Hay que entender también que una gran parte de las personas queremos estar en casa, es nuestro sitio seguro, nuestro sitio más querido, podemos estar con nuestras familias. Si nos preguntan si pudiéramos afrontar al final de vida con alivio del sufrimiento, siendo atendidos, acompañados por profesionales, querríamos estar en casa, incluso fallecer en casa si puede ser, pero claro, sin sufrir, con seguridad, sabiendo que nuestras familias nos pueden atender, que no van a sufrir mucho por nosotros, o de forma exagerada. Hay que entender que los pacientes sufren por ellos, pero sufren por todos. Gran pérdida del paciente en una fase final de vida es su propia vida, pero también pierde a sus seres queridos. Hay un sufrimiento muy alto de los pacientes por el hecho de hacer sufrir a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos, a una carga grande, y que condiciona a veces que los pacientes incluso quieran venir a un hospital a hacerse cargo de este sufrimiento de las familias. También condiciona mucho la comunicación en la familia, la expresión de este sufrimiento puede verse inhibida, inhibida o no expresada para no generar malestar y sufrimiento en los seres queridos. Esto es obligación nuestra al atender a estos pacientes, hacernos cargo de esto, recogerlo y ayudar a las familias, amigos y cuidadores, y entender que los pacientes también sufren por ellos. Ellos sufren por los pacientes. Es normal, es natural y hay que entenderlo así, y hay que atender, cuando atendemos a los pacientes, hay que atender al entorno afectivo y cuidador. Bueno, el dolor nosotros ya en la perspectiva que llevamos en cuidados paliativos, lo incluimos dentro de lo que es el sufrimiento. El sufrimiento ya es algo más que un dolor solo físico. El dolor físico, el dolor crónico, los pacientes con enfermedades avanzadas, los pacientes con cáncer, tienen diferentes dolores, todos ellos son crónicos, pueden tener dolores agudos, dolores crónicos de larga evolución, que por desgracia suelen tender a aumentar, con la evolución de la enfermedad, sobre todo si no tenemos tratamientos que puedan controlarlo. Por tanto, hablamos de dolores difíciles, de complejos de tratar. A veces son severos, y hay que entenderlo dentro de un sufrimiento más general, donde se incorpora el sufrimiento emocional, y el sufrimiento moral por las pérdidas de la autoestima, de la dignidad, de la actividad, y el sufrimiento espiritual, que es por el hecho de morir, de poder morir. El dolor crónico es como un fogonazo que cuando se presenta de forma intensa en los pacientes, remite a todo este sufrimiento, a todas estas áreas del sufrimiento, y también al espiritual. Aliviamos, podemos aliviar a una gran parte de pacientes de forma, de buena forma. Podemos ayudar mucho, un tanto por ciento, muy alto. Actualmente, nueve de cada diez pacientes podemos controlar bien su dolor físico. Pero hay que atender de esta forma multidimensional del dolor, y este sufrimiento que ya es más, no solo del cuerpo. Para ello, hemos de actuar de esta manera multidimensional, que nosotros llamamos terapéuticas multimodales, en las que incluimos, pues, desde medicamentos, hasta tratamientos en los pacientes con cáncer, con radioterapia, con intervenciones quirúrgicas, con intervenciones un poco más invasivas, agresivas para el dolor. Hemos de atender al sufrimiento emocional, pues, aparte de fármacos, con presencia, acompañamiento, una buena relación de ayuda, intervenir, profesionales de la salud mental, como son los psicólogos. Hay que introducir también el rol de los psiquiatras si hay enfermedades mentales severas, ya de base, trastornos, pues, de adicción, distrés emocional muy intenso, trastornos depresivos muy importantes, pues, los profesionales de las redes de salud mental también necesitamos, hay que también incluir la atención pastoral, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento espiritual, y esto un poco también lo hemos de hacer todos, ¿no? Los equipos pues lo hacemos los médicos, los médicos prescribimos y indicamos los fármacos, las enfermeras son especializadas en la evaluación del dolor, en el control de los efectos secundarios, en la ayuda a las familias, en la administración de la medicación en los domicilios, en los hospitales, pues, el apoyo del paciente, el trabajo también de los auxiliares y de las trabajadoras sociales, en la coordinación de servicios, pues, también, de alguna manera, todo el mundo interviene en el alivio del dolor. La base en cuanto a la medicación para atender el dolor es el uso de analgésicos potentes, esto es un poco el tronco del tratamiento con fármacos. Los analgésicos potentes son los opiáceos, mejor dicho, opioides. Los opiáceos son, llamamos opiáceos los derivados del opio, como la morfina. Los opioides lo incluyen, además, toda la serie de analgésicos con un sistema de analgesia del opioide, opiáceos sintéticos, sintetizados en los últimos años por la industria. y estos son los fármacos un poco tronco para el tratamiento del dolor. Los opiáceos, mejor dicho, opioides, tienen históricamente un estigma, estigmas y creencias que no tienen un buen fundamento científico, un fundamento verdadero y esto es histórico porque nosotros hemos utilizado analgesicos opiáceos hace miles de años y en su momento pues son fármacos que en estos últimos 40, 50 años relacionamos con los trastornos de adicción, las toxicomanías, son fármacos que asociamos a la muerte rápidamente, a la prescripción y por qué asociamos a la muerte porque antes los administrábamos realmente en las situaciones de últimos días de vida o en el último penúltimo día de vida y esto pues no veíamos las familias, las familias lo han contado, esto pasaba pues en los pueblos, en las zonas rurales, cuando no había muchos hospitales y por educación, por historia, ¿no? relacionamos muy, administramos morfina y el paciente se muere, ¿no? cuando el paciente realmente se va a estar muriendo ya ¿no? uno, dos, tres días y pues son fármacos que asociamos a la muerte o al acortamiento de vida muchas familias muchos pacientes nos preguntan o a veces no nos preguntan pero nos expresan de forma no verbal este miedo ¿eh? pues voy a tomar un opiáceo lo necesito para aliviar mi dolor pero igual me acorta la vida igual puede ser una causa de fallecer o igual pierdo el control el control mental la lucidez un estado de conciencia claro para poder decidir sobre mi propia vida mantener mi autonomía pues me lo puede pues diluir reducir tapar ¿no? y hacerme más vulnerable todo esto pues genera ansiedad anticipatoria miedos y hay que entenderlo los primeros que tenemos pues estos miedos somos los mismos profesionales es una gran mayoría de mis compañeros también de enfermeras de profesionales de la salud también hemos sido educados recogemos estos miedos no hemos tenido una formación en nuestras etapas tempranas de formación como médicos como enfermeras sobre todo los médicos enfermeras sí que ha incorporado más este tema y lo ha formalizado sobre todo los médicos no tenemos formación para el dolor y para el uso de analgésicos potentes en nuestra carrera ni en nuestra especialidad por tanto llegamos a una edad adulta tenemos que ejercer en el primer día ya vemos pacientes con dolor vemos pacientes en fase avanzada de enfermedad que necesitan que expresan dolores intensos severos y necesitan estos analgésicos ya ya tenemos dilemas los dilemas los miedos y son no son fundados a la hora de utilizar opiáceos analgésicos potentes lo hacemos siempre de forma segura controlamos muy de cerca los efectos secundarios explicamos muy bien las cosas cuando la familia o el mismo paciente se encarga de tomar su medicación en casa pues ha de tener su seguridad que lo que se toma le ayuda de tener información ha de poder pedirla se han de afrontar sus dudas sus miedos y hay que hacer presencia y apoyo así podemos conseguir aliviar el dolor es un trabajo amplio a hacer y en los profesionales pasa por la formación formación basada en la evidencia científica y en la experiencia el alivio del dolor he dicho el tanto por ciento es actualmente lo hemos hecho investigación hemos mirado los resultados si intervenimos equipos especializados en dolor como son los cuidados paliativos por ejemplo en enfermos oncológicos conseguimos hasta un 90% de control del dolor bueno el 10% lo aliviamos y hacemos todo lo posible si que hay dolores hay que entender que hay dolores complejos y hay situaciones de la persona de salud que hacen que el dolor sea más complejo de tratar en final de vida en una situación de últimos días de vida que podríamos decir una situación de pre agonía o situación de agonía esto define un poco los últimos días de vida la última semana las últimas 48 72 horas hay que asegurar que el dolor está aliviado absolutamente y pienso que estos pacientes hay que estar hay que controlar el dolor al 100% y hay que incorporar pues la posibilidad de hacer una sedación o sea de reducir el nivel de conciencia de forma suficiente para asegurar que el paciente no tenga dolor esto cerca ya del final de vida no ha de plantear ningún dilema ético incluido el miedo nuestro de los profesionales y de las familias o el dilema moral y ético de poder acortar la vida ¿no? con esta utilizando pues dosis o medicación suficiente para asegurar esta muerte sin ningún sufrimiento esta muerte que podríamos decir en paz que es difícil de decir una muerte en paz además del dolor como síntoma incluiría también en el final de vida dos síntomas más uno es la sensación de algo la sensación de falta de aire la palabra que utilizamos los profesionales es la disnia disnia bien la sensación de algo va acompañada de un alto grado de ansiedad que empeora la respiración del paciente y hace como un círculo que se va amplificando entre ansiedad y algo es un síntoma difícil y hay que tratarlo de forma enérgica también utilizamos opiáceos para el control de la sensación de algo y en final de vida es muy frecuente es frecuente tanto de enfermos con un pronóstico de vida corto ya un poco previsible de los que ahora estamos hablando como en cualquier persona que en una circunstancia de salud se presente este síntoma y realmente vaya a morir y en esto incluyo pacientes geriátricos ancianos pacientes con enfermedad de Alzheimer donde son frecuentes las infecciones respiratorias pacientes con insuficiencia respiratoria por enfermedades en el corazón enfermedades en el pulmón que no son cáncer pero que pueden presentar este síntoma pues también hemos de tratarlo de forma enérgica y podemos tratarlo y el 100% de pacientes debe tener un alivio suficiente de este síntoma el segundo que quería incorporar es la inquietud lo que llamamos agitación la hiperactividad psicomotriz que a veces presentan los pacientes en un contexto de confusión mental de un estado de delirium que llamamos nosotros esto en últimos días de vida por cualquier enfermedad por cualquier enfermedad o cáncer específicamente es muy frecuente es el trastorno psicopatológico más frecuente más que la ansiedad la depresión el abatimiento es estos estados de confusión que se expresan con un alto grado de inquietud estos pacientes que presentan este problema y que es un alto número de pacientes de hecho muchos profesionales pensamos que en el momento de la muerte probablemente todos tenemos cierto grado de confusión confusión no nos ubicamos bien en la realidad la memoria la capacidad de razonar pues muy cerca de la muerte esto puede estar afectado y en el momento de morir pues muchos pensamos que el 100% de nosotros presentamos estos problemas neuropsicológicos por nuestra gravedad en la salud bien cuando hay una gran una gran inquietud agitación pues también hemos de aliviar la suficiente suficiente con fármacos tanto opiáceos si hace falta como sedantes para que el enfermo muera dignamente y en paz con esto quería ligarlo con el tema de lo que es la sedación entonces llamamos sedación paliativa esto claro esto es un debate que ya sale fuera un poco del solo del mundo sanitario médicos enfermos un debate social porque en esto entran conceptos como la eutanasia el acortamiento de vida la sedación paliativa la sedación parcial conceptos difíciles la información que tiene la sociedad pues es a través de los periódicos a través de la televisión radio no siempre se puede concretar bien estos conceptos y se pueden mezclar y generar miedos dilemas éticos bien hay que entender hablo un momento de la eutanasia hay que entender la eutanasia es un procedimiento en el que se acorta deliberadamente la vida de forma cuando se decide rápida instantánea con un procedimiento anterior muy estricto de petición de paciente donde intervienen diferentes profesionales donde todo está sistematizado pero sí que es una actuación donde deliberadamente acortamos la vida y esté como esté el paciente esto pues está regulado legalmente no está legalizado en España solo hay algunos países de Europa donde se ha hecho un ordenamiento un cuerpo legal formal y se practica ¿qué hacemos? ¿qué hacemos nosotros en España en Cataluña en la mayoría de países del mundo no hacemos eutanasia ahí también no hay una cobertura legal que lo que lo refrende que lo que nos dé seguridad lo que practicamos son lo que es la sedación paliativa y dentro de la sedación paliativa también lo que diríamos la sedación terminal cuando el paciente ya está últimos días de vida la sedación paliativa es administrar fármacos sedantes suficientes con la intención de reducir el nivel de conciencia del paciente lo suficiente para asegurar confort y un control del sufrimiento del dolor del ahogo de la agitación también que he explicado antes las situaciones que he explicado antes que también eran de últimos días la sedación es muy frecuente administrar sedantes a estos últimos días de hecho cuando he hablado de las de la historia de los miedos a la morfina a la opiofobia también antes administrábamos la morfina último día ya un poco por dignidad con el permiso de Dios para que pudiera morir en paz el paciente esto le llamaríamos sedación terminal que seríamos los últimos días de vida la sedación paliativa puede ser antes casi siempre la muerte está cercana hablamos de días semanas y la practicamos cuando hemos agotado todo todo todos los instrumentos para aliviar un síntoma que está provocando un gran sufrimiento las circunstancias más frecuentes son el ahogo sensación de ahogo de asfixia la disnia que hablaba y la agitación la inquietud la confusión con una gran expresión de inquietud también es una situación donde se liberan el paciente está desinhibido se liberan también los miedos a la muerte que a veces muchas veces han estado escondidos han estado apartados en esas circunstancias se libera todo el sufrimiento puede expresarse con una gran inquietud estas dos circunstancias son las más frecuentes para indicar una sedación paliativa normalmente estamos cerca del final de vida y nosotros pues hemos agotado también otras maneras que no implican una reducción del nivel de conciencia del paciente antes para poder aliviarlas pero no lo hemos podido hacer de forma suficiente y es cuando la planteamos pero la planteamos si podemos al paciente si el paciente está a nivel del estado mental cognitivo bien conserva un grado de autonomía suficiente para tomar decisiones sobre su propia vida nos gustaría tomar decisiones hasta el último momento sobre nuestra propia vida porque hemos querido en toda la vida participando la familia si el paciente mentalmente no puede ser competente para expresar tenemos que trabajarlo con la familia acordarlo acordarlo al equipo la staff en los hospitales los equipos de atención primaria y especializados en curas paliativas en los domicilios hacer un consenso y tirar adelante quiero recordar que incluso en un país de tradición católica cristiana católica como el nuestro hay una encíclica no puedo datarla no me acuerdo bien que dispensa dispensa a todos los cristianos y a todos los médicos y profesionales de toda culpa si se administra medicación que pudiera cortar el tiempo de vida en esta situación cerca de la muerte de final de vida es decir que incluso la iglesia acepta en estas circunstancias un acuartamiento de la vida entendido la vida como algo sagrado porque prioriza la muerte digna también la muerte en paz y entiende que hemos de morir sin sufrir por suerte en los últimos años cada vez pues hemos ido recogiendo esta necesidad de la sociedad ¿no? la necesidad de los cuidados paliativos nace de las personas y de la sociedad siempre va por delante de las administraciones la política por suerte un poco hemos ido viendo que era necesario que los pacientes pudieran expresar lo que querían expresar y tener garantía de que se va a preservar cuidar y tener en cuenta sus voluntades lo que ellos quieren en previsionar un futuro un futuro muy incierto donde está el final de vida o la muerte y esto lo hacemos de forma cada vez más legalizada tenemos pues documentos legales con un fundamento legal jurídico que ampara pues a profesionales a las familias a los pacientes donde se pueden recoger estas voluntades por escrito estas voluntades pueden ser pues incluidas en los historiales médicos en los informes para que los diferentes profesionales equipos tanto en domicilio como en hospital pues puedan recoger las voluntades del paciente y cuidarlas y preservarlas y seguirlas hay diferentes documentos hay documentos de testamento vital y documentos de voluntades anticipadas que se habla en Cataluña a nivel del sistema público de salud estos documentos se pueden incorporar estos documentos se pueden incluso sin tener enfermedad complementar en caso de tener enfermedad o tener una enfermedad no en fase terminal pero con una proyección de empeoramiento todas las personas con problemas de salud pueden directamente a la administración hacer documentos de voluntades anticipadas sin tener que pasar ningún filtro o tener que acudir a profesionales de la salud si bueno yo ahora llevo 19 años en los cuidados paliativos es un trabajo pues que hay un momento cuando empiezas hay que pienso a cabo dos tres cuatro cinco seis años hay que parar un momento y pensar si vas a seguir ¿por qué? porque es un trabajo complejo los pacientes son complejos hay que afrontar el sufrimiento de una persona nosotros como profesionales en una relación de ayuda en un vínculo terapéutico estamos proyectando transfiriendo nuestros miedos nuestra historia de vida como un espejo mutuo con los pacientes y sus cuidadores principales por tanto hay un desgaste hay un sufrimiento propio de los profesionales en esto pues hay que ser muy consciente hay que formarse hay que prepararse hay que apoyarse en el equipo que es el primer factor protector para este desgaste en el que estás expuesto ¿por qué hay este desgaste? porque bien el paciente empeora empeora sufre alivias pero a veces no alivia suficiente por ejemplo en dolor hay una pequeña parte de pacientes cuesta mucho hay que sedar porque no alivia suficiente hay que hacer sedaciones paliativas pues el paciente se muere tú como formación de médico personalmente y de especialista en medicina de familia y comunitaria nunca me explicaron lo que era la muerte lo que era el sufrimiento como tenía que tratar estos pacientes y hacer un vínculo con ellos pues hay un riesgo de lo que llamamos quemamiento por desgaste profesional con el tiempo y por las circunstancias del trabajo específicas para el tipo de paciente el tipo de atención que es de edad yo decidí en su momento continuar creo que da mucho sentido a mi vida pienso que me confronta menos con mi propia muerte aunque pienso en mi muerte de los pacientes en los finales de vida estoy muy presente por algún sitio o el sitio donde trabajo pienso que me remite más a mi propia vida a la que estoy teniendo y a mi biografía en este sentido estos pacientes estas familias me están enseñando dándome más sabiduría más madurez para mi propia vida para afrontar mis pérdidas mis duelos mis problemas de salud y mi sufrimiento y yo os lo agradecer porque estos pacientes y estas familias son la mayoría de las veces extraordinariamente generosas extraordinariamente agradecidas y comparten sus miedos comparten su sufrimiento comparten sus alegrías sus historias de vida sus episodios vitales más importantes con nosotros esto es creo que es un tesoro para mi lo es es una escuela de vida no es una escuela de muerte es una escuela de vida porque yo no trato con cuerpos trato con personas vivas ¿no? y las tratamos hasta el momento este momento en que dejan de vivir y donde ya no sabemos que hay más seguro al 100% y no lo sabremos nunca vivimos con esta incertidumbre con este dolor de la finitud del final de vida pues atender a estos pacientes da un sentido a mí personalmente da un sentido a mi vida puedo valorar lo que es realmente importante porque estos pacientes lo que realmente es importante sobre todo son las relaciones los vínculos emocionales de amor y de querer de quererse con los seres tanto que han perdido como los que están esto es lo más importante que dejan aparte de la propia vida y afrontar la incertidumbre de la muerte yo no hago una vida personal o una vida elaborada o pienso que mi vida es mi vida y todo va junto y yo vivo intensamente en mi trabajo y en mi vida personal pues mi vida elaborada está yo soy el mismo intento ser el mismo y intento ser coherente así lo lo